Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, como podéis comprobar por aquí, estoy en directo en Twitch ahora mismo. Y seguimos a día 1 de diciembre, pero es que hace relativamente media hora que ha ocurrido el evento de Galactus en Fortnite. Así que básicamente vengo a dejaros mi reacción y a poneros un poquito en contexto. Antes del evento, decidí echarme unas partidas con mis colegas. Ganamos la última. No hago spoiler, pero aquí tenéis como la ganamos. Tú, ya está el modo, ya no podemos meter. Vale, bien. Guau. Modo. El devorador del guau. Pues sin más dilación, señoras y señores. Le he dado una hostia al micro, pobrecito. Sin más dilación, chavales, os dejo con el pedazo de evento. Sin duda, mi favorito hasta la fecha, superando incluso al de Travis Scott y con el de Travis ya me dio un parraque. Pero Marvel es Marvel, los vengadores son los vengadores y no me gusta. O sea, no me gusta Marvel. No me gusta Marvel. Gente, sin más dilación, os dejo con mi reacción al evento. Y chicos, a mí me extrañó una cosa durante las partidas anteriores y es que dije cómo un pase de batalla de una temporada nueva de Fortnite sale a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, hora española. Era muy extraño. Básicamente yo tuve la intuición de que nos iban a dejar sin Fortnite otra vez al menos unas horas porque nunca una temporada nueva ni un pase de batalla salen sobre esta hora. Siempre salen por la mañana. Así que efectivamente estuve en lo cierto, os dejo con mi reacción. Dad me gusta si os gustan este tipo de vídeos. Suscribiros que estamos a nadie de los 500.000 en YouTube. Es una locura. Y nos vemos. Y comenta cuál es tu evento favorito de Fortnite hasta la fecha. Chao. Estas te agafas. Me ha ganado una vez como de 30. Tijera. Tijera. Eso acabo yo. ¡Ah! ¡Otro vivo ha ganado! ¡Ah! ¡No para! ¡Muerte! El bar, el bar, el bar. ¡Uuuuh! ¡Segundo! ¡Dale! ¡Ojo, el bar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! Lleva 3-0, eh. Lleva 3-0. ¡Ojo! ¡Ah! ¡No me la apuesta! ¡Sube la apuesta! ¡Eh, eh! ¡Shu, shu, shu, shu! ¡Shu! ¡Y victoria para Raider! ¡Ja, ja! ¡Tenemos jugado! ¡Para el mover la capa, Raider! ¡Vamos! ¡Te he ganado! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Cinco, cinco, cinco! Yo quiero ser profesional. Papel, y tú, papel. Papel los dos, a ver. ¡Vamos! ¡Tres, tres! ¡Qué fácil! ¡Qué hecho! ¡Ah! ¡Cuatro, tres! ¡Ah! ¡Cinco, tres, hijo de... ¡Go! ¡Ay, Dios mío! ¡Diez segundos, Ruli! ¡Ah! ¡De verdad! ¡Ocho, siete, seis, dos, uno! ¡Uno! ¡Ojo! ¡No te creo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ojo! ¡No te creo! ¡Ven! ¡No te creo! ¡Bro! ¡Se te ha dejado muchísimo! ¡Bro! ¡Por favor! ¡Abre los ojos, bro! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Me estoy acojonando y todo! ¡Escúchame, loco! ¡No! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Esperate que todavía está en el horizonte! ¡Escúchame! ¡En su cabeza! ¡En su cabeza, ¿no? ¡El pie! ¡La música! ¡La música, la música, Ruli! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hermano! ¡Miren los ojos! ¡Hermano! 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 ¡Oh! ¡Escúchame! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Mira! ¡La mano! ¡No te creo! ¡Venga! ¡La otra! ¡La otra mano! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cuidado? ¡Tengo hambre! Vale, por favor. ¡Bien! ¡Tengo hambre, dices! ¿Yo qué sé? ¡Lo coge! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Me va un guantazo! ¡Mándame el otro mapa! ¡Mándame el otro mapa, por favor! ¡Mándame el otro mapa, por favor! ¡No, no, no! ¡Mándame el otro mapa de un guantazo! ¡El quimera, bro! ¡El quimera, bro! ¡El quimera, no quimera! ¡La nave! ¡No te creo! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Dime que sí! ¡Dime que nos vamos, por favor! ¡Nos vamos! 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 Wow, eso es realmente hermoso, y también realmente hermoso. ¿No? Tenemos que subir el 0.0. Ahora. Ok, esto es divertido. No te preocupes, pero creo que te ha encontrado. Hey Blondie, tengo un bus que está un poco caliente. No, 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 no. No, 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 no. Si me ponen a CDC que me va la cabeza. Dirigir norte, ¿de dónde está el norte? Han puesto a TLC, bro, en el puto autobús. Rulito, suenando a TLC, hermano. Yo, 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 lo sé. Dios, hermano. Yes. no te creo tío que pasada hermano dios que guapo hermano la luna de travis eso era la luna de travis del evento de travis es verdad se ve a la derecha lo de travis mira la luna de travis si el alma de travis no esto no es posible no te creo no 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 chaval por favor otro mapa por favor otro mapa por favor otro mapa temporada 4 mapa pone arriba a la izquierda pero ha dejado de sonar no a mí eso no me ha parecido todavía que pasa a todo el mundo connecting nos van a dejar sin fortnite hasta mañana no te creo a mí no me pone nada de connecting que pasa no 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 ¿Tú sabes que le ganaba un truco? ¡No! ¿Eso sí lo he visto yo? ¿Eso lo he visto yo? Pero déjame pregunté que a mí no me sale